De antemano pido perdón si no lleno tu expectativa Cansado de mirar al mundo escribí con ojos arriba En una noche más que reconocer me toca lo que soy Ser yo, ser él, ser la mascota Ser un reflejo, ser un deseo hecho, realidad complejo Más cerca, menos lejos de la verdad divina Más espiritual, más humano, más amigo, más padre Más real, mucho más hermano, más siempre, más nunca más Más eterno, más tradicional, más antiguo, más moderno Más íntimo, más bíblico, más íntegro, más Más firme, más guerra, más paz, más Más soul, más blues, más jazz, más hip hop, más poesía Más aldea, más Jesús, menos tregua Vine menos sobrio, menos flojo, menos mal Menos normal, menos obvio, menos igual Menos humanista, menos bésimo, menos altivo Menos emocional y sanguíneo, más pensativo Menos ingenuo, menos más Si damos más, serían los malos Ya menos, más llamas Más nos llamamos, menos pique, menos yo Pa' que el escrito en reserva se multiplique Ser un sueño andante, ser una luz constante Ser embajador, ser amador, ser inmigrante Ser lo que debo ser, lo que el sueño que sea Ser una semilla y mostaza cual que no crea Ser una propuesta, ser una respuesta Ser una protesta, en carne y hueso manifiesta El regreso del verbo hecho carne, redención su sangre Ser esperanza, ser sonrisa, ser arte, ser grande Dí que eres vencedor, yo vine a demostrarlo Dí que eres cristiano, yo vine a manifestarlo Vine a ser el mejor, ser motivador, ser dator Vine a ser guerra, vine a ser amor Vine más fiel, más piel, más miel, más Letras detrás de la verdad, arras de cielo, más Venos más cara, vine más caro Vine a ser el que dispara y te sacará del cascarón Vine a devolverle la paz al que desesperó Más hombre, más nombre, más maduro, más áspero A ser el que más aspiró y no se detuvo El que más amó y no encerró a Dios en un cubo El que obtuvo lo que otro no pudo porque se rindió Ser luz en tu mundo oscuro porque entendí quién soy yo Pues, me ha tocado ser el malo, ser el bueno Es saboreado, ser antídoto y ser veneno Sé lo que es eso, estar parado, desamparado Caminar hacia atrás, atrasado y sentir el beso Y yo, tuve que volver a nacer Y hoy soy redimido Por eso vine mejor que ayer Y yo, tuve que volver a nacer Y hoy soy redimido Por eso vine mejor que ayer Por eso vine mejor que ayer